Aquí nos va a mostrarles que sean de la impresora Ahí está produciendo un CD Ya lo pones que se me hace Es rápido que es Para todas las hermanas Que vean que es rapidísima Ahora para prenderla También es rápido Mettando la opción 1 Se prende y se apaga sola Rapidísima mejor dicho Ahí se actualizan los datos Ahí ponemos cancelar Bueno Eso es todo Gracias